Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. ¡Mamita linda! ¡Nuestros guantitos no podemos encontrar! ¡Quema a los gatitos a buscar los guantitos o se quedan sin pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Nos quedamos sin pastel! Tres gatitos encontraron sus guantitos y se echaron a cantar. ¡Mira, mamita! ¡Mira, mamita! ¡Los pudimos encontrar! ¡Qué hay que gatitos! ¡Usen los guantitos y cómanse el pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Comeremos el pastel! ¡Mira, mamita! Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. ¡Mamita linda! ¡Nuestros guantitos no podemos encontrar! ¡Quema a los gatitos a buscar los guantitos o se quedan sin pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Nos quedamos sin pastel! ¡Ok! Tres gatitos encontraron sus guantitos y se echaron a cantar. ¡Mira, mamita! ¡Mira, mamita! ¡Los pudimos encontrar! ¡Qué hay que gatitos! ¡Usen los guantitos y cómanse el pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Comeremos el pastel! ¡No! ¡Ajá! Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. ¡Mamita linda! ¡Nuestros guantitos no podemos encontrar! ¡Quema a los gatitos a buscar los guantitos o se quedan sin pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Nos quedamos sin pastel!